Pitecantropus Y no había fútbol ni mundial Él pateaba piedras del volcán Pitecantropus, Pitecantropus Era bueno el hombre primitivo Pitecantropus, Pitecantropus Pero era muy duro seguir vivo No tenía estufa ni heladera Y hacía su fuchero sin espumadera Y no era ni osconíferos Era un hombre bueno y muy precoz Ante todo debo declarar Que no lo tenemos que olvidar Porque fue el primero, sí señor Tatarabuelo de la humanidad Pitecantropus, Pitecantropus Se llamaba el hombre primitivo Pitecantropus, Pitecantropus Era luchador y muy formido En aquellos tiempos no había nada Ni televisión, ni colectivo Y no había fútbol ni mundial Él pateaba piedras del volcán Pitecantropus, Pitecantropus Era bueno el hombre primitivo Pitecantropus, Pitecantropus Pero era muy duro seguir vivo No tenía estufa ni heladera Y hacía su fuchero sin espumadera Y no era ni osconíferos Era un hombre bueno y muy precoz Ante todo debo declarar Que no lo tenemos que olvidar Porque fue el primero, sí señor Tatarabuelo de la humanidad Tatarabuelo de la humanidad Tatarabuelo de la humanidad Gracias.